¿O se gana o si no? Bueno, nosotros vamos a intentar hacer todo lo posible para ganar. Llevamos la semana que jugamos en Copa y en Liga no fue muy mal y vamos a seguir con muchas ganas para ganar aquí en Río Azul. Oye, me dio alguna duda. ¿Cuál es tu puesto natural? ¿Dónde mejor te encuentras? Bueno, yo creo que eso ya lo hemos hablado muchas veces. Ya, pero como yo cada día me sorprendo más, pues eso te pregunto, ¿no? Bueno, mi posición es medio centro. Es verdad que el míster me está poniendo ahora media punta o de banda, pero bueno, de eso ya hemos hablado mucho y yo creo que lo importante es que el equipo tiene que ir ganando partidos. Ya, pero es que a lo mejor, cada uno lo vuelve. Por no colocar cada pieza en el tablero de ajedrez, viene el alfil y lo come. Bueno, eso es decisión del míster. Yo creo que el míster no quiere perder. El míster pone a los que mejor están en ese momento en la posición que él crea oportuna y bueno, pues me ha encantado mientras juegue. Bueno, que para este partido, ¿qué es lo que habéis llevado con respecto al partido? Bueno, veníamos de hacer, en los partidos anteriores veníamos de hacer buenos partidos. Es verdad que defensivamente no estuvimos muy bien y contra un Villarreal se paga caro. Sí, no sé qué le ha pasado a Lopo, creo que tiene una sobrecarga, pero bueno, yo creo que para el partido seguramente estará. En ese sentido, ¿preocupa un poco esa ausencia de efectivos? Bueno, sí, es verdad que estaba jugando últimamente Signe, estaba jugando muy bien y bueno, espero que no lo notemos mucho porque ahí tenemos que estar muy fuertes. El fútbol, por lo que estamos haciendo, no solamente tenéis que estar, sino también motivación. ¿Vosotros estáis motivados 100% para ese partido? Sí, sí, queremos empezar el año con buen pie y espero que este año sea mejor que el 2014 porque para todas las cosas nos van a ir mucho mejor. Además, concorro una circunstancia muy curiosa, cuanto más agua tengáis al cuello, bueno, en este caso no está al cuello, casi está por arriba o por las cejas, jugáis mejor y ganáis los partidos que estáis adelante. ¿Qué pasa? Que tenéis que estar al máximo para ganar. No, pero es verdad que siempre que hemos estado en la cuerda floja hemos ganado los partidos y espero que este partido también sea así. ¿O sea que jugáis mejor con esa presión? No, no sé si es con la presión, pero es verdad que todos los partidos lo hemos solventado bien cuando estábamos, como ya he dicho, en la cuerda floja y bueno, espero que este partido también sea así porque es muy importante empezar el año como en pie. Tú tienes un desparpajo y descarga de mucha gente, pero un lanzamiento, otra vez, tienes que lanzar un poquito más igual, ¿no? Sí, bueno, el único fue contra la Real, me salió bien, pero bueno, lo importante es que tenemos que sacar aquí los tres puntos porque al final de temporada lo vamos a anotar. ¿Cómo estáis viviendo la situación no deportiva? Esa división que parece que hay, no sé si es artificial o...? Bueno, nosotros no pensamos en eso, nosotros dos pensamos en trabajar día a día que las cosas no salgan bien para el sábado conseguir los tres puntos. Sí, quería preguntarte, a mí se vuelve a hablar otra vez de si el míster está en un punto de no retorno, digamos, si no se gana, si encadena un mal resultado nuevamente en Riazor, ¿cómo ha sido esta situación? Bueno, es verdad que siempre le echa la culpa al míster, pero bueno, yo creo que los que jugamos somos los jugadores, tenemos que dejar ese tema, yo creo que un poco aparte, centrarnos en ganar, la afición en animarnos y seguro que la victoria va a ser un poco más fácil con ellos. Como tú ya acabas de decir, que muy importante que acudan a Riazor el sábado los tres puntos. Sí, ojalá que vengan a animar porque, como ya te he dicho, va a ser mucho más fácil para nosotros. ¿Cómo piensas tú que es lo que hay que retocar en este equipo para que realmente dé el nivel? Porque da la sensación de que el equipo tiene más de lo que está ganando, ¿o no? Sí, yo creo que, yo personalmente pienso que tenemos una buena plantilla, buenos jugadores, somos muy jóvenes todos, y bueno, yo creo que eso también es decisión del míster. El míster quiere ganar el primero como todo y él pone a los que mejor están en ese momento. Pero, en ese sentido, digamos que a nivel de rendimiento personal, ¿habría que hacer por supuesto que puedas tener un poco de reflexión o de co-crítica? Sí, yo creo que sí, que todos podemos, con el que me incluyo, podemos dar un poquito más todo, eso sí es cierto. ¿Vale? Vale. 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 Gracias.